Y el presunto dueño del botadero del Edén, Freddy Ramos, mencionó que la municipalidad no habría cumplido ciertos convenios, razón por la cual este retuvo el ingreso y salida de dos camiones recolectores. Aunque parezca irónico, hoy en el Edén algo olía muy mal. Ese fue el resultado del bloqueo de ingreso al botadero controlado donde los camiones compactadores de basura de las municipalidades de Huancayo y Chilca no pudieron ingresar ni salir. Según este grupo de personas liderado por Freddy Ramos Choquillanqui, quien decía ser dueño del predio, cuestionaba que hasta la fecha la comuna huanca no cumplía con su parte tras la firma de un convenio. Un cumplimiento de parte de la municipalidad en cuanto al pago por su fruto que se le ha otorgado un terreno de 900 metros cuadrados. Pero el alcalde con su personal, bueno, pues no han tomado esos 900 metros cuadrados nada más, sino se ha tomado el atrevimiento de agarrar 1.685 metros cuadrados. Mientras ello sucedía, el representante de Servicios Públicos Comunales del Consejo chilquense, José Larrazábal, dijo que Freddy Ramos no tenía ningún derecho a reclamar propiedad del Estado. Ha cerrado el pase y está reclamando la propiedad de un lugar que no corresponde, porque usted si se da cuenta, esta es una parte de la franja marginal y por lo tanto creemos que es irregular e ilegal el procedimiento del señor Ramos. Es más, este funcionario de Chilca aseguró que habían secuestrado dos camiones compactadores de basura que ante su intento de salir por el río Chulcas no lo pudieron concretar. Solamente sé que es Ramos, pero el señor ha secuestrado en estos momentos dos carros de la municipalidad de Chilca, que se encuentran cerrados. ¿Y por qué? ¿Bajo qué argumento le está diciendo? Argumentando de que el terreno que lo ha movido es propiedad suya. Yo creo que este es un asunto que debe resolverlo la municipalidad provincial de Huancayo. Señor, solamente hemos cerrado el pase dentro de mi propiedad, que el carro de la municipalidad haya estado dentro del relleno sanitario, no tenemos nada que ver. Al promediar el mediodía el alcalde no quiso dar ninguna declaración al respecto, pero fue su gerente de servicios públicos locales, Johnny Viches, quien lo hizo a través del teléfono. Eso no puede parar. Y por intereses particulares, por intereses personales de un señor agitado en este Ramos, no vamos a poner en peligro a la parte sanitaria de la ciudad. En efecto, casi a las cuatro de la tarde llegaron hasta el botadero controlado del Edén, el gerente en mención, la policía ecológica y la Fiscalía de Medio Ambiente, donde comprobaron el posible delito contra la ecología y la salud de la población. Claro, efectivamente, se han encontrado daños ecológicos por la remoción que ha habido. A veces la población no se da cuenta de las consecuencias que pueden traer sus actos. Por defender quizás su propiedad, está trayendo problemas, puede traer problemas a la salud pública. Su ignorancia ha dañado una de las plataformas, ya que han expuesto residuos sólidos. Y como es un pasivo ambiental del 2010, creo, o 2009, a los residuos expuestos, botan los gases que son contaminantes y hay vectores en el área también. Entonces no debió haber hecho esta situación. De esta manera, el supuesto propietario afrontará una pesada cruz por no acreditar que es dueño de los terrenos en mención. ¡Gracias! ¡Gracias!